Después del paso del huracán Otis por Acapulco y Coyuca de Benítez, el panorama se tornó trágico y de desgracia total, pero a la par de ello, la gran movilización de los gobiernos federal y estatal, así como de los municipales, las miles de personas afectadas, poco a poco se han ido recuperando de toda esta destrucción. La movilización de autoridades y ciudadanos ha sido de vital importancia para que los afectados por el huracán Otis poco a poco vayan saliendo a flote. En el caso del presidente de Petatlán, Javier Aguilar Silva, el Tocumbo, fue de los primeros alcaldes en desplazarse al lugar del siniestro para brindar ayuda a la ciudadanía de manera puntual, ya que el daño ocasionado por el huracán Otis fue de grandes dimensiones nunca antes vistas. Y donde hemos apoyado también de manera muy decidida, poniéndonos en los zapatos de nuestros hermanos de Coyuca, de Acapulco, y hemos ido a apoyar y seguiremos apoyando a la población en ese sentido. Sí, se ha tenido recorridos, sobre todo en Coyuca, hemos visto redes sociales que han estado apoyando. Así es, hemos apoyado bastante, porque la gente de verdad que estaba muy necesitada hoy, ya la situación la veo con otro punto de vista, la gente ya se le está apoyando y gracias a Dios que el gobierno federal, el gobierno del estado y el gobierno municipal están haciendo lo propio para ayudar a la gente que fue afectada por este grave huracán. Sí, sí, como usted lo dice, se ha visto el apoyo tanto del presidente como la gobernadora, incluso ayer estuvo nuevamente el presidente Andrés Manuel en Acapulco. Ante esto, pues, lo que se ha visto también son notas, algunas notas falsas, en lo que se ha hecho el llamado, ¿no?, de apoyar en vez de estar... Bueno, tenemos que tener criterio como ciudadanos. Yo creo que el presidente de la República está haciendo un gran trabajo, les están enviando enseres domésticos a la ciudadanía, estufa, refrigerador, planchas y televisiones, creo, colchones y bases de cama. Entonces, es importante que la gente, pues, reciba el apoyo. Y en base a los falsos rumores, yo creo que tenemos que trabajar, ¿no?, con seriedad. Tenemos que voltear a ver que es un daño muy grave el que está recibiendo la ciudadanía y hay que ponernos a ayudar, a colaborar de manera consciente y de manera decidida para que el daño sea menor y tarde menos tiempo en recuperarse la vida normal de los ciudadanos. Sí, sería un exhorto que haría usted, además... Claro, exhortar a la gente a que trabajemos mano con mano, aprovechar los recursos que les envía el gobierno federal, que lo hagan de la mejor manera, el cemento, el dinero, porque les va a llegar dinero en efectivo, pues, que lo utilicen de manera correcta, de manera atinada, para que su familia vea una mejoría, ya con estos apoyos. ¿Algo que desagregar, por último? Pues, solamente agradecer a la gobernadora por la campaña itinerante que acabamos de realizar en Petatlán con el tema de registro civil, ya que se vio beneficiada a bastante gente en temas de actas de nacimiento, registros extemporáneos, en correcciones. Siempre hay problemas. Y agradecerle al registro civil del Estado, a nuestra gobernadora, la prestancia para que podamos llevar a cabo estas campañas en nuestro municipio. Aguilar Silva El Tocumbo exhortó a la ciudadanía a que sigan apoyando de manera decidida para la pronta recuperación y la normalización de las actividades, tanto en el puerto de Acapulco como en el municipio de Coyuca. Asimismo, dijo que se aprovechen de manera correcta los recursos enviados por el gobierno federal que encabeza a Andrés Manuel López Obrador. Con imágenes de Gustavo Miguel Mellín, para CN6 Noticias, informó Servando Mellín. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.